Este es TN5 Matutino, con Ramón Matute, desde los estudios José Rafael Ferrari, en el Centro de Noticias Televisentro. Cinco de la mañana, cuarenta y siete minutos, una palabra del cielo para su vida y para la mía, la encontramos en Génesis capítulo diecisiete, verso uno. Era Abraham, de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Dios esta mañana le susurra, le habla a su oído y le dice, yo soy tu Dios Todopoderoso, el que te cuida, el que te bendice, el que te prospera, el que te da salud, el que te guía en tus caminos y tus pasos. Pero nos dice, anden delante de mí, de una manera recta y de una manera perfecta, porque Dios ama al que respeta su ley y el que anda conforme a su palabra todos los días. Buenos días Honduras, bienvenidos a la primera emisión informativa del país. Somos TN5 matutino, primeros con la noticia. Ya llegó esto al Congreso Nacional de la República. La ley de justicia tributaria. Vamos a conocer hoy en el matutino la opinión de expertos sobre esta propuesta de ley, donde ya va grabado el 1.5% del ingreso anual de las empresas como un nuevo impuesto. Para que usted se dé cuenta, es un nuevo impuesto del 1.5% del ingreso anual que se contempla en la misma. Además, las exoneraciones en el país, todos los beneficios fiscales para las empresas que desean invertir, solo serán por un tiempo de 10 años. Prorrogable, prorrogable, si el Estado así lo amerita y lo necesita. Además, se le quita al Consejo Hondureño de la empresa privada el beneficio que obtenía en la venta. Escuche bien, de formularios y documentaciones a aduaneros y tributarios. Vamos a conocer aquí en el matutino el impacto que esto tendría también. Todos los detalles acá con los expertos para que nos den más insumos y que usted, amigo televidente, conozca en profundidad lo que contiene esta nueva ley de justicia tributaria que ya llegó a la Secretaría del Congreso Nacional, que ayer mismo se nombró una comisión especial dictaminadora, que esta comisión tendrá que ir a buscar una socialización también con otros sectores del país para poder enriquecer la misma y ver los impactos que tendría. Además, tendrían que buscar los 65 votos en el Congreso Nacional de la República para que con estos 65 votos se apruebe esta nueva ley de justicia tributaria en Honduras. ¿Lo tendrá el oficialismo los 65 votos? Una muy buena inquietud que formularemos esta mañana a los expertos. Esta es la comisión dictaminadora. Hugo Noé Pino, del Partido Libertad y Refundación, que será quien coordina y presidirá esta comisión dictaminadora o comisión especial, como usted lo quiera nominar. Silvia Ayala, también de Libre. Dijia Ramos, del PSH. Ramón Enrique Barrios, de Libre. Samuel Armando García, del Partido Liberal. Carlos Alexis Raudales, de la Democracia Cristiana. Jorge Alberto Zelaya, del Partido Nacional. Karen Vanessa Martínez, del Partido PAC. Y Mario Edgardo Segura, del Partido Liberal. Estos serían, entonces, los miembros de la comisión dictaminadora que va a socializar este proyecto o esta iniciativa de ley que envió el Ejecutivo. Más adelante tendremos, por supuesto, otros insumos. Antes, vamos con el resumen de las patrullas TN5. Comienzo con el periodista Tony Munguía. Una mujer que fue aterrada, perseguida, señalada en redes sociales, tomó la fatal decisión de quitarse la vida en las últimas horas. Cuéntenos esta historia terrible. Tony Munguía. Muy buenos días, Ramón. Buenos días a todos los que se levantan viendo TN5 matutino porque somos primeros con la noticia. Mire usted lo que ha ocurrido, lo que ha desatado en las redes sociales. La difamación contra una joven de apenas 25 años la han difamado a través de las redes sociales según argumentos de los mismos familiares. La Dirección Policial de Investigaciones a través de una área de ciberdelitos ya ha iniciado la indagación posible a través de estas páginas de redes sociales que han difamado el nombre de esta persona que lamentablemente tomó la fatal decisión de suicidarse en las últimas horas. Lo más raro, Ramón y amigos televidentes, es que el cuerpo nunca fue ingresado a la morgue del Ministerio Público. Estas y otras informaciones a continuación. La Dirección Policial de Investigaciones, DPI, a través de la sección de ciberdelitos investiga el suicidio de una joven en el municipio de Talanga, un hecho que ha estremecido las redes sociales tras una denuncia de familiares que argumentan que Soraya Calix, nombre de la víctima, se suicidó tras saber que desconocidos difundieron mensajes falsos a través de una red social. Es por eso que esta sección ha empezado con las investigaciones posibles. Sin embargo, el cuerpo de Calix no fue ingresado a la morgue del Ministerio Público y se desconocen las razones. Uno de los cuerpos producto del enfrentamiento de ayer miércoles en Amarateca fue entregado a familiares hoy por la madrugada en el Centro Legal de Ciencias Forenses. Se trata de Axel José Maradiaga, quien supuestamente era miembro de una estructura criminal que se enfrentó a disparos con la fuerza del orden. Hoy por la mañana otro cuerpo será entregado y se trata de Jimmy Llorel García, de 28 años. Sin embargo, dos de los cuerpos no han sido identificados y están carácter desconocidos en los cuartos fríos del Centro Legal de Ciencias Forenses. Siempre en temas de violencia, ayer dos jóvenes perdieron la vida en el Boulevard Económica Europea producto de un fuerte tiroteo ocurrido en horas de la tarde. Dentro de las víctimas hay un menor de 15 años, quien ha sido identificado como Pavel Naí Mejía, supuesto acompañante de José David Medina, quien era comerciante individual. Ambos cuerpos ya fueron plenamente identificados por familiares, quienes también ya lo retiraron del Centro Legal de Ciencias Forenses. La Policía Nacional, a través de la Unidad Metropolitana de Prevención Número 2, con sede en el barrio Belén, mediante patrullaje de prevención, lograron la aprehensión de dos menores infractores. El primer aprendido es un joven conocido con el alias de El Capo, de 16 años de edad, originario de Tegucigalpa y residente en su lugar de detención. La segunda persona requerida es conocida con el alias de La Estefani, de 17 años de edad originaria de Tegucigalpa y residente en su lugar de detención. Al momento de su arresto, se les decomisó dos paquetes de marihuana, con peso aproximado de 10 libras. Nos mantenemos pendientes de más noticias de último minuto. Aquí en TN5 Matutinos somos primeros con la noticia. Vuelvo con usted. Vamos con San Pedro Sula, Orlin Martínez. Cuéntenos la patrulla TN5. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, licenciado Ramón Batute. A todos los televidentes de TN5. Este día en la patrulla TN5 desde el Valle de Sula, informamos sobre el hallazgo de un cuerpo envuelto en sábanas y bolsas plásticas, en un solar baldío de la colonia Evenecer del sector Chamelecón de San Pedro Sula. Anoche las autoridades policiales y del Ministerio Público efectuaron el levantamiento del cuerpo de quien en vida obedecía al nombre de Eric Daniel Bueso Aguilar, de 27 años de edad. Según sus familiares, este joven salió de su vivienda a eso de las 11 de la mañana de ayer con rumbo hacia una pulpería, lugar donde lo habrían privado de su libertad. Horas más tarde fue encontrado sin vida y con signos de tortura, incluyendo un torniquete en su cuello. Además, Medicina Forense informó que el cadáver tenía varias heridas de arma blanca. Se desconoce el motivo del asesinato, pero se cree que los hechores podrían pertenecer a una estructura criminal organizada de la zona. El cuerpo fue llevado a la morgue del Ministerio Público para la respectiva práctica de la autopsia. En otro hecho violento, anoche fue ultimado a balazos un hombre en el sector de Los Cruces, en los bajos de Baracoa, Puerto Cortés. El hoyoxiso fue identificado por vecinos solamente como Olvin, y hasta este momento la policía no tiene claro el porqué del homicidio y quién o quiénes lo habrían cometido. Sin embargo, la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, ya inició los trabajos de campo para dar con el paradero de los asesinos. Y en la emergencia del Hospital Público de El Progreso Lloro, un motociclista fue ingresado por sufrir varias lesiones derivadas de un accidente vial producido en la carretera CA-13, salida hacia Tela Atlántida. Se trata del ciudadano Ronnie Josué Rodríguez, de 20 años de edad, quien fue embestido por un vehículo tipo pick-up, de acuerdo con el informe proporcionado por el Cuerpo de Bomberos, quienes se encargaron de prestar la atención prehospitalaria y posterior traslado hasta el Centro Asistencial Progreseño, ya que Rodríguez habría resultado con fracturas de tibia y peroné, además de escoriaciones y golpes internos. Bien, licenciado, hasta aquí las principales noticias. Usted continúa informando en Tegucigalpa. Buenos días. Vamos a la ciudad de La Ceiba, don Gustavo Bustío. ¿Cómo amanece? Se invita a la bella esta mañana. Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Es un gusto saludarle a esta hora de la mañana, como en todo el resto del país, con mucha bruma, mucha temperatura alta, mucha calor. No se reportan hechos violentos a esta hora, esto es importante. Y le presento, por supuesto, el recorrido realizado por mi compañero Alfonso Martínez, la Patrulla Nocturna. Iniciamos la Patrulla TN5 con el llamado angustioso que realiza Eldin Govet Rosales, esposa de Luani Morazán Castillo de 24 años, desaparecida desde hace una semana atrás en La Ceiba. Ella se llama Luani Morazán Castillo, que fue el 19, miércoles 19 a las 7.40, salió de la casa ella. Y de ahí no volvemos a saber nada, le llamamos al teléfono y no contesta, suena apagado el teléfono. Y lo que me preocupa es porque ella está embarazada, tiene seis meses de estar embarazada. Y eso es lo que me preocupa más, y tengo una hija con ella que tiene cuatro años y todavía me sigue preguntando por la mamá, y yo no sabía qué más decirle a mi hija. Pero yo quisiera saber una noticia para si alguien me puede avisar a mi número telefónico, 31-88-7570, donde la miren, que me avisen para yo poder ir a buscar a mi mujer. Los bomberos atendieron un llamado de auxilio por un incendio declarado en la colonia 26 de junio. Lo cual cuando llegamos al lugar, pues se verificó que el incendio ya había sido controlado, lo que fue por los vecinos, lo cual solo fueron pérdidas materiales, lo cual los pérdidas materiales fueron un 100%, ya la estructura de la vivienda fue un 30%. El propietario es Oscar Armando Puerto, de edad de 54 años de edad, lo cual se realizó una pequeña inspección, lo cual quedaba una parte alta, lo cual lo que es el vehículo cisterna, lo cual no pudo ingresar, fue un vehículo pequeño, un tipo picoc, lo cual ingresó al lugar, cuando se realizó la inspección, pero debía ser controlado por los vecinos. La Policía Nacional realizó diversos operativos en la ciudad. La Policía Nacional continúa trabajando, desarrollando intensos operativos, tanto patrullajes, saturaciones, todo esto, tanto en horario nocturno como diurno, para poder mantener el orden, la paz y tranquilidad. Por espacio de una hora, los abonados del circuito 308 de la Seiba sufrieron la falta de energía eléctrica. Hasta aquí la patrulla TN5, buenos días. Muy bien, esto es lo que le informamos a esta hora de la mañana, regresamos a Estudios. Ejecutivos de Excel, a través de su reconocida marca Hyundai, le dieron la bienvenida a la familia, a un modelo que combina elegancia, tecnología, seguridad y confort para toda su familia. Bueno, el día de hoy estamos presentando el nuevo Hyundai Palisade, es la nueva camioneta que estamos incorporando al portafolio ya robusto de la marca y que viene a fortalecer la oferta de Hyundai en el mercado hondureño. Se resaltó que el nuevo Palisade es un nuevo modelo en el cual proyecta un aspecto de autoridad a través de su audaz parrilla hasta el diseño futurista de las llantas de aleación. De 3.5 litros gasolina es 4x4, es una tecnología que se llama H-Track, es un 4x4 inteligente, entra de forma automática. Cuando alguien tiene un vehículo bastante tecnológico, quiere que la tecnología funcione para uno y no uno tener que trabajar para aprender de la tecnología. El modelo ya se encuentra disponible en todas las sucursales a nivel nacional. Saludos. Hago contacto con mi compañero Héctor Madrid en Tocoa, Departamento de Colón. Mire, la ley de justicia tributaria que elimina incentivos al sector ganadero, esto preocupa a los sectores productores de leche y también de productos lácteos y de carne de res. ¿A quién podría conllevar esto ahí en la zona atlántica de Honduras? Héctor Madrid, buenos días. Buenos días, Ramón. Como siempre, somos primeros con la noticia. Pues efectivamente, miren, los productores de leche, o sea, también los agricultores, pero específicamente los productores de leche estaban listos para pedir un aumento al litro de la leche. Pero, bueno, ya tenía especificado. Ahora han detenido esta petición debido a que no saben si va a aprobarse la ley de justicia tributaria en el Congreso Nacional. Ante eso han dicho que si se aprueba esta ley de justicia tributaria, el costo del litro de leche iría en aumento porque los que le exoneran, pues esos costos irían para el valor del nuevo precio. Y es muy sencillo. El que sabe de costos sabe que si algo le aumenta, los costos directos e indirectos le aumentan, también va a sufrir al final el consumidor. Escuchemos a Mauricio Artica, quien es presidente de los ganaderos y agricultores de Colombia. Y cómo vaya avanzando este tema que nos tiene muy preocupados, que es el tema tributario, que la señora presidenta y sus diputados quieren llevar a cabo, ¿verdad? ¿Por qué nos quedaríamos sin las exoneraciones de algunos productos que nosotros necesitamos para nuestros actos? Aumentarían nuestros costos, por ende tendríamos que aumentar nuestros productos, porque recuerde que los productos que están exonerados de impuestos por esta ley que quedarían sin exoneraciones, entonces nos tocaría aumentar nuestros gastos, por ende, ¿verdad? Entonces sería un golpe para nosotros como productores. Y es que los productores Ramón han dicho que se congele el precio de los insumos y no el producto final como se ha estado haciendo. Y por otra parte, Ramón, quiero mostrar estas imágenes que me han proporcionado los miembros del segundo batallón de protección ambiental cuando han hecho una inspección en la ciudad de La Ceiba, ayer precisamente, en donde atendieron una denuncia por supuesta deforestación del bosque y también, pues, constataron que hay una apertura de una carretera de tres kilómetros y también hay tabla de escombro del bosque cerca de las fuentes de agua. Esto es aproximadamente dos hectáreas. Se decomisaron algunas maderas, también otros insumos que utilizan o materiales que utilizan las personas para deforestar. Y con este tema del cambio climático y con la deforestación del bosque, cada día estamos quedando sin agua. Es lo que tengo en Tocóa. Vuelvo con usted al estudio. Buen día. Bien, gracias, Héctor. Se quejan que la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Oavi, cuando hay familias o personas señaladas por ilícitos de narcoactividad u otros ilícitos y se les incautan los bienes y luego estas personas salen en libertad y pretenden recuperar los mismos, se encuentran que las propiedades están destruidas de la A a la Z. Casas vacías, no las encuentran las viviendas como las dejaron, su interior saqueadas. Y esto preocupa, dicen las personas afectadas. Es el caso de una familia en el departamento de Copán. Ramón Rojas, con usted. Buenos días, buenos días. Ramón Edgardo Matute, amigos televidentes de TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Mire, la familia Benítez recién recobró su libertad. Le están entregando los bienes que habían sido asegurados por parte del Ministerio Público y que estaban en manos de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Oavi. Sin embargo, es un desastre lo que han encontrado. Escuchemos el testimonio de don Rigoberto Benítez, quien nos cuenta cómo han encontrado a su llegada a Santa Rosa de Copán, lo que les entrega la Oavi. Varias de nuestras pertenencias, como decir, volquetas, tractores y otro tipo de equipo que no se encuentran. Pero en algún momento alguien tiene que rendir cuentas de eso. Don Rigo, ¿cómo encuentra usted sus bienes al momento de recibirlos durante estos últimos días? Mire, estos bienes quedaron abandonados. Si hablamos de mi casa, de las cajas de habitación nuestras, las casas las dejaron abandonadas. Cuando ya no había más nada que llevarse, las abandonaron. Tenemos imágenes, fotos y todo de nuestras viviendas. Se robaron todo el menaje, todas las cosas que habían quedado. Si como usted puede ver la gasolinera, aquí no existe nada. Aquí no dejaron ni un churro, se llevaron todo. Nos dejaron endeudados con el recibo de la energía eléctrica. Nos dejaron endeudados con la compañía Texaco. Quedaron viviendo combustible, no lo pagaron. Entonces, es un desastre realmente. Si usted puede ver en el plantel de la empresa, ahí encontramos camiones que no tienen motores, que no tienen transmisiones. Se robaron llantas, se robaron todo lo que pudieron. Todo el equipo de mecánica que teníamos en nuestras instalaciones no existe. Ahí no hay nada. Tenemos documentos, tenemos pruebas de todo lo que se robaron. Aquí hubo empleado, hay fotografías y hay testigos. Bien, el testimonio de don Rigoberto Benítez, que recién junto con su familia ha recobrado la libertad y ha realizado los trámites correspondientes para que la oficina administradora de bienes incautados le devuelva sus pertenencias. Sin embargo, han encontrado saqueados sus negocios, en abandono total sus casas de habitación y parecen salas de baile, más bien esos lugares. Ramón Edgardo Matute, con este informe, yo retorno con usted a la capital de la República. Buenos días. Vamos a Danlí, el paraíso. Jorge Ramírez nos cuenta esta mañana que han remodelado tres quirófanos del Hospital Gabriela Alvarado de la ciudad de Danlí. Buenos días, Jorge. Buenos días, licenciado. Ramón Matute primero con la noticia. Así es, Ramón, con fondos recuperados, han remodelado ya prácticamente los tres quirófanos que estaban totalmente dañados y que por tal razón no ingresaban las personas para ser intervenidos quirúrgicamente. También un diputado de la zona donó un dinero, aportó un dinero. Pero que sea el subdirector del Hospital Gabriel Alvarado, Marlon Estrada, que nos cuente más. Y estos fueron fondos propios del hospital, o sea, utilización de fondos recuperados provenientes de las contribuciones que el público da cuando recibe una atención en este hospital. ¿Y estos, doctor, para cuándo ya estarán brindando atención a la población? Bueno, siempre se ha estado brindando atención a la población. Lo único que se va a hacer ahorita es que ya van a haber tres equipos de trabajo en cirugía, según el equipo de trabajo que hay ya listo, aproximadamente dos o tres veces por semana van a haber tres equipos, o sea, un quirófano por cada cirugía programada. Todavía nos falta algún recurso en el área de quirófano, estaríamos hablando de técnicos en anestesia para poder completar los tres turnos A, B y C. Esperamos los paraiseños que con esta noticia la mura quirúrgica pueda reducir. Ramón, antes de despedirnos, lamentable noticia que se genera desde el municipio de Troje, zona fronteriza con Nicaragua. En las últimas horas, la jovencita Jocelyn Jiménez del Instituto Alfonso XIII se ha quitado la vida. Hasta el momento se desconocen las causas. Y otra jovencita que aún sigue interna en el hospital Gabriel Alvarado de Danlí intentó suicidarse Lisi Contreras. Estamos averiguando el estado de salud. Hasta el momento, pues, es reservado, según médicos que nos dan información desde el hospital Gabriel Alvarado de Danlí. Jocelyn Jiménez, pues, en las últimas horas falleció, se suicidó. Y Lisi Contreras, que se encuentra, pues, su estado de salud es reservado en el hospital Gabriel Alvarado de Danlí, el Paraíso. Ambas jovencitas originarias de Troje, el Paraíso, y eran estudiantes del, bueno, Lisi aún es estudiante del Instituto Alfonso XIII del municipio de Troje. Lamentable noticia, Ramón Matute. Hasta el momento se desconocen las causas. Si no hay preguntas, vuelvo con usted a los estudios de TN5 Matute. Gracias, Jorge Ramírez. Claro, es lamentable esto que está sucediendo. Habrá que hacer una investigación profunda de lo que está llevando a las jóvenes a tomar estas terribles decisiones. Vamos a Olanchito, al departamento de Lloro. Mira esta noticia muy importante. Nos cuenta Javier Rodríguez que aprueban reapertura del legendario aeropuerto El Arrayán, ubicado en la aldea Tulupán de Agalteca. Es una excelente noticia. Javier Rodríguez, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Edgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Estoy aquí con Enil Núñez, regidor municipal de la municipalidad de Olanchito. Se va a retomar el proyecto del aeropuerto aquí en Olanchito. Enil, ¿cómo estuvo la aprobación de parte de la municipalidad para este importante proyecto? Aunque ya, hay que recordar que el aeropuerto Arrayán en Agalteca ya funcionaba desde hace mucho tiempo y ahora se retoma este proyecto. Gracias a todos. Muy buenos días, Ramón. Muy buenos días a todos los televidentes. Y este programa muy visto a nivel nacional de TN5 Matutino. Realmente nos sentimos contentos porque hoy la corporación municipal pues acaba de aprobar que se comience a hacer lo que es el estudio para la construcción de la autopista donde antes funcionó el aeropuerto de El Arrayán. Un aeropuerto que sabemos que fue muy funcional para Olanchito y que en los años 90 dejó de funcionar. Entonces, en este momento pues se tiene la idea y se quiere comenzar ya en pláticas con el pueblo Tolupán con la tribu indígena de Agalteca que es donde está instalado el terreno para hacer funcionar el aeropuerto de El Arrayán. Ahí está la instalación, o sea, ahí donde funcionó está habilitado. ¿Cuántos metros hay más o menos? La pista que tenía antes eran 600 metros y ahí están los vestigios donde antes funcionó la galera y donde se guardaban los aviones y todo lo que era maquinaria. Hay que reconstruir todo de nuevo. Hace muchos años que eso desapareció, pero este es el terreno. Este es el terreno donde se va a construir. Hay un terreno muy amplio, muy bueno y sabemos que Agalteca tiene esa muy buena voluntad de que ese aeropuerto se dé. Olanchito también creo que lo necesita con este crecimiento que estamos teniendo. Gracias, Henning. Regidor municipal, acaba de aprobar, aquí está la gestión de corporación este importante proyecto como lo es volver a habilitar el aeropuerto Arrayán, el Arrayán, en la comunidad de Agalteca, zona Tolupán, lo que vendrá a ser de mucha ayuda para el desarrollo de nuestro municipio de Olanchito. Con las imágenes de Quibes Segura, Edgardo Rodríguez, TN5 Matutino, retorno hasta la capital, Tebus y Galpa. Buenos días. Bien, gracias, Javier. Vamos a Olancho, a Catacamas. Don Alex Ordóñez, los ganaderos a reunión de urgencia hoy por la caída del precio del litro de la leche. Ya también informó desde Colón, Héctor Madrid, que están sumamente preocupados porque esta ley de justicia tributaria les quitaría también algunos beneficios fiscales y que podría encarecer aún más la producción ganadera en el país. Opina lo mismo ahí en Olancho. Alex Ordóñez, buenos días. Buenos días, licenciado Ramón Matute. Buenos días a todo el pueblo hondureño que está al pendiente de TR5 Matutino. Somos primeros con la noticia. Hoy a una reunión muy importante, los ganaderos de este municipio, bueno, según por los precios que están bajando en el litro de leche, para ello me encuentro con el presidente de la GACO aquí en Catacamas, pues don Gustavo Rosa, cuéntame sobre esto. Buenos días, totalmente en pie. Gracias, Alex. Y un saludo a Ramón Matute y a todo el auditorio nacional. Nacional, sí, realmente hay preocupación en el sector ganadero. Hoy precisamente estamos convocando a una asamblea extraordinaria de todas las asociaciones del departamento de Olancho como federación de Olancho, porque es una situación bastante preocupante, porque es un tema de subsistencia, si lo podemos llamar de esa manera, porque nosotros no estamos cubriendo los costos de producción con el precio que nos está pagando. Por eso aprovechamos este espacio para hacer un llamado a las autoridades, a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, a la señora ministra, a la doctora Laura Suazo, también a la Secretaría de Desarrollo Económico, también para que pueda hacer un estudio de producción en nuestros actos. Yo creo que de ahí dependemos, porque nosotros, como cualquier empresa, necesitamos también tener rentabilidad. Por eso la convocatoria extraordinaria para el día de hoy y hacemos un llamado a todos los ganaderos a que nos acompañen para que podamos tratar este tema de precios, porque realmente es un precio preocupante. Estamos en el pico del verano, donde todo se nos ha disparado, nuestros insumos, materias primas subieron más del 100%, entonces ninguna empresa puede subsistir de esa manera. Nosotros lo hacemos porque amamos el rubro, pero realmente no podemos cumplir nuestro compromiso y eso realmente no se puede sostener durante mucho tiempo, porque, como repito, es una situación de costos de producción versus una rentabilidad que toda empresa tiene para poder cumplir sus compromisos. Bueno, muchas gracias a don Gustavo. Bueno, tenemos también a una dama, Ramón, que es de las destacadas ganaderas aquí en este departamento del Ancho. También, pues, no están siendo sostenibles las haciendas actualmente. Buenos días, Alex. Sí, buenos días a todos. Nosotros tenemos la problemática ahorita, principalmente es el cambio climático. Nos está afectando esta crisis. Para poder producir un litro de leche, los costos se elevan exageradamente. Y nos están preocupando porque no hemos entrado ni al invierno y los precios de la leche los están bajando. Muy bueno, muchas gracias a Carla Palma. Es preocupante, Ramón, la situación que pasa en este departamento del Ancho. Ya usted escuchó a los ganaderos la preocupación que tienen porque sus haciendas no están siendo sostenibles debido al precio del litro de leche que está bajando. Así que este es mi contacto totalmente en vivo junto a mi compañero Jorge Nuevo Ordoñez. Ramón, con usted el estudio principal. Somos primeros con la noticia. Buenos días. La noticia positiva es presentada gracias a Casa Santa. Vení a vivir la experiencia de lo nuestro de forma creativa, original, deliciosa y divertida. Casa Santa es lo de aquí. Amante de los retos, competitiva, perseverante y valiente son algunas de las muchas cualidades que posee Rosibel Cruz. Una hondureña quien hace más de seis años decidió practicar el montañismo. Hace seis años yo comencé corriendo, ¿verdad? Comencé corriendo e hice varias competencias a nivel local e internacional. Luego pasé a lo que son las ultramaratones en la región centroamericana. Y ya directamente hace dos años estoy dedicada en lleno a lo que es el montañismo, ¿verdad? Y atacando pues obviamente las cumbres más altas de Honduras. Para luego gradualmente pasar a un proceso de atacar las cumbres más altas de Centroamérica. Y ahora me encuentro en el proceso de haber culminado los primeros nevados en la región de México. Empacar sus cosas para conocer los puntos más altos de Honduras y América es común en la vida de Rosibel, pues considera que las experiencias en la montaña han cambiado sus perspectivas de vida. Claro que sí, todo lo que la montaña nos genera realmente son aprendizajes aplicables en nuestra vida cotidiana. Es seguir nuestras metas, seguir nuestros sueños, seguir nuestros pasos. Y tiene aplicabilidad, ¿verdad? En todos los contextos de vida. O sea que la montaña para nosotros es una escuela. Todos los días Rosibel se divide en ser madre, licenciada en administración de empresas y deportista profesional. Es por eso que en su día a día la disciplina es clave para lograr todos sus objetivos, pues ella menciona que el único límite es el cielo. En la vida hay riesgos y riesgos medidos. Y debemos de prepararnos para poder tener un estilo de vida saludable y distintamente cual sea el deporte que se practique. Lo importante es tomar el hábito, ¿verdad? Porque vida solo es una. Rosibel Cruz ha escalado aproximadamente 30 montañas, entre cordilleras, volcanes y nevados. Y en un futuro sueña en ser la primera hondureña en escalar el Monte Everest. La noticia positiva fue presentada gracias a Casa Santa. Vení a vivir la experiencia de lo nuestro, de forma creativa, original, deliciosa y divertida. Casa Santa es lo de aquí. Ayer el Congreso Nacional de la República conoció de la Ley de Justicia Tributaria una iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo, aprobada también en la madrugada de ayer en Consejo de Ministros y que ya conoció la Secretaría de este Poder del Estado. Si me ayudan, por favor, en pantalla para que miremos algunos puntos que contiene la ley, que contiene la ley. Miren, se habla de, a través de la Ley de Justicia Tributaria, se habla de crear el régimen de incentivos a la inversión para el desarrollo conocido como RINDE. Escuche bien, la creación del régimen de incentivos a la inversión para el desarrollo conocido como RINDE. Se habla de incentivos tributarios de RINDE por un periodo de 10 años a las empresas que cuando se apruebe esta nueva ley podrán gozar de estos beneficios tributarios o fiscales por un periodo de 10 años y que serán prorrogables por otros 10 años más si el Estado ordena a favor o el gobierno ordena a favor de que se den estos incentivos tributarios. También esta ley manda que las empresas no podrán arrastrar créditos fiscales más allá de los 5 años del beneficio ni gozar de otro tipo de exoneraciones. Es decir, prohíbe que una empresa de un determinado rubro que esté gozando de un beneficio fiscal aproveche también este mismo beneficio para arrastrar o beneficiarse de otro tipo de exoneraciones. Miren, manda crear el régimen de zonas francas en el país para rubros específicos. Ya lo vamos a analizar más adelante este tema porque hay un artículo que manda prácticamente amurallar estas zonas francas o estos regímenes de zonas francas en el país. Los obligados tributarios continuarán gozando del beneficio de exoneración hasta su finalización de acuerdo con su origen pero no prorrogables con la nueva ley. Esto es, a grosso modo, algunos elementos que vamos a analizar como repito, posteriormente aquí en el matutino de acuerdo a lo que se habla de esta nueva ley de justicia tributaria en el país. Pero llama la atención, por ejemplo, en el artículo 9 dice esta ley de limitación territorial Las zonas francas son áreas, dice de territorio nacional bajo la vigilancia fiscal físicamente delimitadas y sin población residentes. Y miren lo que dice el segundo párrafo de este artículo 9 Las áreas restringidas serán delimitadas por muros de bloques ladrillos, concreto u otro material sólido o malla ciclón que permitan ejercer el control fiscal los que deberán tener una altura no menor de 3 metros El acceso y salida de una área restringida de personas vehículos y mercancías se realizará únicamente por los lugares autorizados por la administración aduanera del país. Antes de seguir leyendo otros artículos que contiene esta nueva ley de justicia tributaria porque hay otros que vamos a conocer acá por ejemplo lo que dice el artículo 15 que habla de la eliminación de beneficios fiscales ya en Honduras y también del artículo 16 vamos con las primeras reacciones y vamos con Orlin Martínez en San Pedro Sula que tiene reacciones y también Tony Munguía aquí en la capital de la república Comienzo con usted Orlin, buenos días Buenos días licenciado Ramón Matute me acompaña el presidente de la Cámara de Comercio Industrias de Choloma el licenciado Percy Dox bueno, su reacción en torno a esta nueva ley de justicia tributaria ¿Afecta o no afecta al empresariado? Muy buenos días, sí, el día de hoy y durante estos dos meses atrás hemos estado revisando con toda la cúpula empresarial y estamos hablando desde la pequeña micro y gran empresa el impacto que esta ley puede ocasionar en el país definitivamente es un tema que nos preocupa como inversionistas en Choloma hay más o menos una población que gira alrededor de la maquila como empleo directo e empleo indirecto de aproximadamente 90 mil personas si esta ley trae la duda en el empresario los empresarios van a salir del país van a buscar mejores condiciones y definitivamente eso si va a ser un golpe no solo para el empresario sino que para la población para las municipalidades hasta el mismo gobierno se va a ver afectado en sus tributos Ahora bien, ¿pudo habersele dado más tiempo para la socialización? Bueno, yo considero que todavía estamos a tiempo hago el llamado a los diputados del Congreso Nacional que escuchen todas las voces que escuchen todas las sugerencias que como empresarios y gremios se están dando recordemos que los gremios aglutinan muchísimas personas entonces escuchaba yo una un tema que decía bueno, el COEP no representa a todos los empresarios probablemente no todos los empresarios están en el COEP pero tampoco el gobierno representa a toda la población de Honduras entonces tenemos que buscar las instancias que ya son válidas y que están aprobadas para poder emitir los comentarios Ahora, estamos leyendo plenamente este documento del COEP en donde hemos visto claramente el origen al respecto del origen ¿Usted qué nos puede decir? Sí, en este caso pues revisando bueno, de dónde viene esta sugerencia y esta sugerencia se fundamenta en una carta de la OCDE donde está pidiendo al gobierno que revise dos regímenes en especial se refiere a la SEDE y se refiere al SOLI donde ellos sugieren que hayan modificaciones en la ley entonces a partir de esa carta y esa recomendación viene esta propuesta de ley que ahora está en el Congreso y definitivamente son los diputados los representantes de la población los que van a construir este instrumento porque yo considero más como una ley un instrumento que puede hacer que el país empiece a generar y a recibir los ingresos que se necesitan para llevar a cabo todos estos proyectos es muy importante también tener desde el otro lado que el control del gasto el control de los tributos sea realmente bien utilizado se dice que con estas exoneraciones se ha dejado de pagar la deuda externa o que con esta cantidad de exoneración se puede pagar la deuda externa yo pregunto a partir de la aprobación de esta ley en cuanto tiempo vamos a pagar esa deuda externa esa es la pregunta que el empresario se hace definitivamente como población en general que queremos saber donde se utilizan nuestros tributos que lo que estamos tributando realmente regrese en obras en salud en educación en servicio en infraestructura y definitivamente hay muchas tareas por hacer muchas tareas pendientes y hablábamos que realmente este es un mecanismo bien complejo donde tenemos que tomar en cuenta la población los empresarios y el gobierno no podemos tener acciones diferentes tenemos que construir una ley poderla socializar y realmente hacer una prueba como se dice en la industria una prueba ácida a ver realmente si en dos o en un año no nos está dando los resultados se tiene que revisar nuevamente verdad bueno muchísimas gracias es el ingeniero Percy Dock presidente de la cámara de comercio e industrias de Choloma licenciado Ramón Matute lo que tengo a esta hora de la mañana vuelvo a estudios principales bien gracias Orlin Martínez saludo al ex diputado pero con mucho conocimiento en materia fiscal y tributaria en el país al licenciado Walter Romero gracias por atendernos como está Walter un gusto saludarlo mi estimado amigo no todo bien un saludo al pueblo andureño buenos días porque ha dicho porque porque ha dicho usted en las últimas horas que prácticamente este es una causal de muerte para la inversión tanto privada como nacional como externa para Honduras esta nueva ley de justicia tributaria bueno porque efectivamente hay una serie de de artículos que van a venir a impactar y a deteriorar la finanza de la economía la finanza del estado la finanza del pueblo hondureño precisamente porque hay artículos que son nefastos desde el punto de vista económico desde el punto de vista de las finanzas como repito tanto de la economía hondureña hondureña como del gobierno del pueblo hondureño etcétera etcétera hay una serie de artículos que vienen a generar una atmósfera que desalienta totalmente la inversión tenemos que estar claro en algo mi estimado que para que un país pueda salir de la pobreza que estamos hablando que ya cerca del 80% estamos cerca del 80% de pobres que tenemos en honduras entre pobres y extrema pobreza ya estamos llegando cerca del 80% y con este tipo de leyes lo que vamos a hacer es desalentar la inversión que se vaya a otros países que se vaya a Guatemala que se vaya a Costa Rica que se vaya a El Salvador países como El Salvador tienen una seguridad jurídica ahorita implicable tienen una seguridad física implicable están dando beneficios a los inversionistas pero este tipo de leyes por ejemplo que viene le voy a poner varios ejemplos viene a quitar el principio de renta territorial en nuestro país porque se estableció el principio de renta territorial en el código tributario en el año 2017 o sea esto no fue porque se quiso sino que porque todos los países de Centroamérica tenemos que homologar a como estamos con los países de Centroamérica si todos los países de Centroamérica están con principio de renta territorial Honduras para poder competir tenía que poner principio de renta territorial el principio de renta universal que se quiere implantar a través de esta ley de justicia tributaria es un principio que se utiliza en países desarrollados oiga bien Estados Unidos Canadá Francia Reino Unido etcétera etcétera pero Honduras ni siquiera somos un país que estamos en vías de desarrollo así nos llaman en vías de desarrollo pero ni siquiera todavía estamos en esa óptica entonces dice el proyecto ahí que se pierden más de 57 mil millones por esos impuestos que no vienen al país de afuera cuando eso es totalmente me parece que es totalmente absurdo ¿por qué? porque Honduras no es un país que exporte capitales los países que utilizan el principio de renta universal son países que son exportadores de capitales Estados Unidos por ejemplo tiene un principio de renta universal Canadá tiene un principio de renta universal ¿por qué? porque sus inversionistas van a otros países es invertir Honduras tendrá poquísimos inversionistas por ese lado por otro lado tenemos ahí la parte de general de quitar el secreto bancario y comercial volvemos al punto aquí ¿verdad? si vamos a quitar el secreto bancario y comercial ¿qué es lo que andan buscando los inversionistas? andan buscando que se protejan sus datos que se proteja su información sobre todo en países con instituciones débiles donde la información puede ser traspasada de una mano a otra y eso generar atmósferas por ejemplo de extorsión en el país puede generar atmósferas de secuestro etcétera etcétera por tener esa información porque aquí están pidiendo que se quite el secreto bancario y comercial ya hay un secreto bancario desde el punto de vista tributario en el código tributario que me parece correcto porque en caso de que se audite individualmente a una persona natural o jurídica pues el servicio de administración de renta a través de la Comisión Nacional de Banco puede solicitar perfectamente cómo están sus reportes financieros en el sistema financiero pero ya querer quitar toda esa información y que caiga en una institucionalidad débil como el país eso es lo que va a hacer es alejar la inversión y al final que es lo que vamos a tener vamos a tener más desempleo ya tenemos un alto nivel de desempleo más de 3.5 millones de personas que están buscando empleo y no encuentran los profesionales que se gradúan que son pocos en la universidad en comparación con el resto de la población no hayan trabajo tienen que emigrar hacia otros países el pueblo hondureño tampoco no tiene trabajo tiene que emigrar hacia otros países entonces los problemas que deberíamos de estar enfocados ahorita que sería tener medicinas en los hospitales tener internet en las aulas tener esas aulas full como dicen para los estudiantes para que puedan recibir clases estar apoyando y capacitando a los docentes para que para que estén enseñando valores eso es lo que tiene que estar enseñando valores y no enseñando antivalores como se quiere pretender Walter Walter bueno aquí prácticamente los artículos son bien claros los que gozan del beneficio fiscal dice esta ley podrán gozarlo de acuerdo a como fue fundamentado en su origen pero cuando entre en vigencia si es que se aprueba esta ley prácticamente perderían este beneficio fiscal por un lado reduce los tiempos hasta 10 años y si quieren ser prorrogables el estado verificará si conviene o no mi pregunta es el inversionista extranjero que busca rentabilidad de su inversión porque el inversionista invierte porque también quiere generar ingreso tanto para él como también para las familias que van a depender y para el estado ¿cómo interpretar todo esto? me parece que los dos sistemas las zonas francas y el régimen que están estableciendo no son regímenes que vengan a promover la inversión porque no son atractivos para el inversionista aquí si el problema ha sido que haya algunos contribuyentes que han abusado de las exoneraciones ya está de forma clara y contundente en el artículo 21 del código tributario que la secretaría de finanzas con apoyo del servicio de administración de renta puede auditar puede revisar y verificar que se estén cumpliendo con todo lo relacionado con las exoneraciones otorgadas y el que no esté cumpliendo pues se le puede cancelar si han cancelado más de 300 exoneraciones en los últimos meses entonces ¿por qué crear un proyecto que al final lo que va a venir es a crear más pobres? ¿por qué? porque si alejamos la inversión quitando las exoneraciones así de tajo así de golpe lo que van a hacer es que esas inversiones se van a ir para El Salvador se van a ir a Guatemala se van a ir a Nicaragua aunque miremos todos los problemas que tenga Nicaragua pero está ofreciendo oportunidades a los inversionistas solo México también el presidente López Obrador está ofreciendo tres meses por ejemplo de planilla en apoyo a todos los inversionistas en ciertos sectores les están ofreciendo tierra les están ofreciendo subsidio en la energía y aquí ¿cuáles son los problemas que tenemos? altos costos de energía por ejemplo ¿verdad? en mano de obra también que no deja de ser un tanto cara en comparación con otros países de Centroamérica pero aquí el punto es que si quitamos de tajo estas exoneraciones vamos a alejar la inversión y son solo en el sector maquilador estamos hablando de 180 mil empleos ¿qué va a pasar? me hago la pregunta yo con todas esas mujeres operarias si pierden su empleo estamos hablando de más del 54% de mujeres operarias que trabajan en el sector maquila ¿dónde van a ir a trabajar estas mujeres? vamos a tener que enviarlas a Estados Unidos también porque son personas que ya forman parte de la clase media y allí es donde me preocupa porque estamos con este tipo de leyes destruyendo la clase media si un país quiere salir de la pobreza hacia la riqueza lo que se tiene que hacer es fortalecer la clase media que pase la gente pobre a ser clase media pero pareciera que este tipo de ley es lo que viene a hacer es a multiplicar a los pobres entonces por ese lado no estoy de acuerdo en absoluto con esta ley porque al final viene a ser nefasta para las finanzas del pueblo hondureño gracias Walter Romero muy amable por participar aquí en el matutino y darnos sus consideraciones otro sector que considera que tendrá afectación directa principalmente al usuario final o al consumidor final es el sector energético del país Tony Munguía claro que si Ramón Edgardo bueno esta mañana dialogamos con Kevin Rodríguez analista en temas energéticos él ya ha identificado algunas cosas negativas en el sector energético buenos días buenos días muchas gracias por el espacio un saludo a todo el pueblo hondureño también a todos en el set bueno hay que decirlo realmente esta discusión se ha vuelto en torno a si es en contra del sector privado si es en contra del gobierno y realmente quienes vamos a pagar los platos rotos somos la población hondureña porque aquí se está hablando de impuestos se está hablando de grabar ciertos productos como el tema de la energía eléctrica el tema del sector agro y otros más que al final lo que van a ocasionar es un encarecimiento de la calidad de vida para nosotros entonces creo que la discusión debería estar en torno a eso y voy a entrar en más detalle en el caso de la energía eléctrica honduras produce prácticamente la mitad de su energía con combustibles importados si se le pone un impuesto al combustible importado encarece el costo de la energía eléctrica es como decir que si uno le va a poner un impuesto a la leche encarece el lácteo si uno le pone un impuesto al frijol y a la mantequilla encarece la baleada entonces es exactamente la misma problemática y por eso la reflexión que se le hace a los diputados del congreso nacional es no votar a favor de esta ley porque realmente va a venir a encarecerle la calidad de vida a los hondureños y hay que hablarlo también el sector energético genera otra serie de preocupaciones porque nosotros estamos siendo afectados de apagones constantemente a pesar de que las autoridades no lo estén diciendo en San Pedro Sula la población del Valle de Sula no me dejará mentir que esta semana los dejaron sin luz prácticamente todo el día el martes y no han logrado restablecer el servicio y por qué es importante esto porque el sector energético necesita más de 3 mil millones de dólares en inversión cómo va a venir a invertir si se están derogando las leyes que permitieron inversión en el sector en primer lugar y hablemos también de los apagones en el sentido de que cuando uno quiere poner paneles solares pues al derogar las leyes que ya contempla esta reforma de justicia tributaria los paneles van a tener que pagar impuestos sobre la venta impuestos de importación encareciéndonos a nosotros los sistemas entonces si uno quiere poner en su casa un sistema le va a encarecer en unos 40 mil lempiras si un productor de leche se cansa de tantos apagones y quiere poner un sistema fotovoltaico se le va a encarecer en por lo menos 120 mil 140 mil lempiras en impuestos y para qué para que se vaya en gasto corriente porque la realidad es que a pesar de que el gobierno es nuevo el 80% del presupuesto del país se va en gasto corriente que es pago de salarios pago de viáticos pago de combustible para las pradas blindadas y eso no es justo muchísimas gracias Kevin Rodríguez analista en temas energéticos en nuestro país así analizamos este tema de la ley de justicia tributaria que ya ingresó al congreso nacional vuelvo con usted te invitamos a la segunda cumbre internacional de gestión pública ambiental y desarrollo sostenible la TAN 2023 este 28 de abril en Onitec Tegucigalpa auditorio Leticia Matay hablaremos de temas como gestión ambiental y forestal agricultura sostenible gestión de proyectos y emprendimientos verdes desarrollo comunitario participativo bueno esta mañana me acompaña Francisco Javier Escalante presidente de la segunda cumbre internacional de gestión pública ambiental ambiental y desarrollo sostenible cuéntenos hombre que consiste este proyecto buenos días con el objetivo de generar un intercambio de experiencias de conocimientos técnicos científicos se genera este espacio en la universidad tecnológica centroamericana sobre todo porque necesitamos fortalecer la formación académica científica de profesionales de estudiantes de funcionarios públicos de las comunidades ¿por qué? porque el cambio climático es una realidad lo vemos muy afectados en la época seca por incendios por sequías extremas pero también en las épocas lluviosas por lo fuerte y lo complicado que son los fenómenos naturales como deslizamientos inundaciones y es así que pues se desarrolla la segunda cumbre la primera fue en el 2009 en Perú una cumbre que une a especialistas en el tema de 8 países de la región latinoamericana para hablar sobre 5 temáticas importantes uno que es gestión ambiental y forestal o sea como la gestión la economía circular los especialistas de cambio climático estarán hablando también sobre las alertas que el panel intergubernamental de cambio climático ya nos alerta al mundo de que para el 2050 tendremos situaciones catastróficas si no tomamos decisiones y acciones en cuidar nuestro medio ambiente desde ya también una temática 2 que es la agricultura sostenible la agricultura ha sido muy agresiva con el medio ambiente y creemos que se puede trabajar en una agricultura más regenerativa más amigable con tecnologías ancestrales pero también con tecnologías nuevas que se puedan adaptar para mejores rendimientos y ser más amigables con el medio ambiente también gestión de proyectos verdes muchas comunidades organizadas contando sus experiencias desde sociedad civil pequeñas empresas o pequeños emprendimientos que cuentan cómo se puede desarrollar una economía amigable pero también Honduras tiene mucho potencial en turismo sostenible en nuestras reservas de biófera y por último un espacio de diálogo de debate político para que se con alcaldes con diputados con gobernadores de la región que nos puedan contar también cómo ellos han poco a poco transformado estas ideas estos conocimientos técnicos científicos en políticas públicas en ordenanzas municipales o en leyes que permitan desarrollar pues una economía circular y el cuidado de nuestro planeta perfecto gracias Francisco muchísimas gracias adelante con este proyecto la invitación está abierta para que lo puedan acompañar muchas gracias por el espacio vamos a la pausa mucha atención a esta noticia importante que fue ayer aprobada una moción en el Congreso Nacional de la República a revisión contratos que mantienen con el centro cívico gubernamental algunos servicios en estos momentos en el país doctor Carlos Umaña usted presentó la iniciativa de ley cuéntenos el espíritu de la misma buenos días buenos días licenciado Ramón Matute y a su inmenso auditorio he visitado en algunas oportunidades el centro cívico gubernamental y ahí la gente cada vez que entraba me detenía y me decía doctor hagan algo por estos atracos que son sometidos sistemáticamente las personas que van al centro cívico en la relación al parqueo si usted está ahí unas 3 o 4 horas las facturas oscilan arriba de los 100 lempiras ayer presenté una moción que fue aprobada ni siquiera hubo necesidad de votar porque la junta directiva estuvo completamente de acuerdo que después de que finaliza prácticamente la ley de secretos el Congreso Nacional está obligado a revisar el contrato del centro cívico gubernamental para nadie es desconocido el problema de agua que hay ahí y nosotros pensamos que pudieran haber otras sorpresitas más adelante y por lo tanto basado en nuestra prerrogativa parlamentaria hemos solicitado la creación de una comisión especial de diputados que fue anoche nombrada por el presidente del Congreso la va a presidir la abogada Silvia Ayala y vamos a hacer la investigación de todo el contrato del centro cívico gubernamental la abogada Ayala hará las correspondientes notificaciones y esperamos de que los personeros del centro cívico no vayan a cometer la temeridad de rechazar esta comisión ya que está en el pleno derecho el Congreso Nacional de conocerlos por qué están haciendo estos cobros qué es lo que el Estado está obligado cuánto va a durar la concesión que se le dio a este fideicomiso entre otras cosas gracias doctor Carlos Zumaña muy amable por participar en el matutino cierro con estas imágenes hay un allanamiento en estos momentos por parte de la Policía Nacional y fiscales del Ministerio Público en casa de un reconocido pastor evangélico en Tocoa departamento de Colón de acuerdo a las imágenes que nos proporciona nuestro corresponsal en la zona don Héctor Madrid es la Policía Nacional y también de fiscales del Ministerio Público que ejecutan esta acción de allanamiento en casa de un reconocido pastor evangélico en Tocoa departamento de Colón tendremos más detalles en las emisiones noticiosas de Televisentro hasta aquí el matutino buen día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!